Muy buenas Kipfeaters, Juanillo me ha traído de sorpresa de cumple a Portugal y no nos podíamos ir de Portugal sin visitar a la comunidad de CrossFit. Nos hemos venido aquí a Milado Conde a visitar el One Soul CrossFit que hacía como 4 o 5 años que no veníamos por aquí. Nos han recibido con el mismo cariño de siempre y vamos a hacer un poquito de fuerza y después lo que toca, que es el voz de cumpleaños. Así que primero un poquito de shoulder press, un poquito de pull-ups, sentadilla trasera y después ese medcon de cumpleaños. Empezamos con el shoulder press, 5 series de 8 repeticiones. Segundo ejercicio, pull-ups, lastrado si podemos, 5 por 5. ¡Vamos! California 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 Te van a saltar los derechos de autor. Si hablas encima no. Habla. Está para música. Cantando. No me la sé. No me la sé. No me la sé. No me la sé. Vamos a por esa sentadilla trasera. Vale vida, este vídeo que está un poquito de asesino, ¿no? Último ejercicio de fuerza. Último ejercicio de fuerza. Sentadilla trasera. Calentamos un poco y 5 por 5. Un clásico. Un clásico. No falla. Los clásicos no fallan. Nunca fallan. Bruja enаяel. Sentadilla. Jojo. eterno ejercicio de fuerza. aidosa sounds tropical from California Primera para calentar bien, ¿no? Primera de calentamiento y ahora ponemos kilos. Intentamos aumentar el peso en cada ronda. Para aprovechar esos 5x5 de back. Vamos allá. Vale duro. Suerte. Vamos. Quédate con que se vea esto, que yo corro para ahí. ¿Qué haces, monita? Estoy acercándome al cartel, que si no, no llego. Te voy a grabar un reel. Va. Vale, cuando quieras. ¿Se ve esto? ¿Lo tienes cuadrado? Sí. ¿Qué? ¿Lo ves? 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 ¡No, no te veo! Tres cosas a la vez Vamos a por ese Metcon de cumple ¿Tienes todo listo ya? Tengo todo preparado Bici, cojín y cuerda Muy bien, entonces para celebrar este cumple que ha sido el 15 de agosto de 2022 vamos a hacer un Metcon de 22, 15 y 8 repeticiones 22 calorías en la bici 15 handstand pushups y 8 hand squat clean pero cada 5 minutos empezando desde el minuto 0 vamos a hacer 10 barpees over the bar facing the bar y un Rob Klein legless Vamos allá ¿Lista? Ok, vamos 10 segundos 10 segundos 4 3 2 1 Go ¡Gracias! 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 1 minuto te ha llevado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.